Música De Argentina, es tu primera convocatoria después de un arduo camino en la selección argentina. ¿Cuál es tu sensación? ¿Qué te produce jugar en Argentina? La verdad que estoy muy orgullosa de usar esta camiseta. Vine intentando sacar la ciudadanía seis años. El año pasado, en noviembre, me dieron la ciudadanía argentina. Estoy muy orgullosa, muy contenta. Es la primera oportunidad que tengo de lucir la camiseta en vivo. Nada, es un honor para mí representar a Argentina y creo que... Yo creo que Argentina tiene mucho más para dar. Creo que es un equipo que se está ahora uniendo en sí porque hemos tenido pocas competencias juntas, pero yo creo que a futuro vamos a tener muchas más grandes oportunidades de jugar, de demostrar y creo que el equipo va a estar un poco más complementado, que es un poco también lo que nos falta. Que el equipo se una más como equipo. Es nuestra primera competencia, como te digo. Y nada, creo que vamos a dar un poco más y es lo que estamos buscando. Organizarnos bien como para tener ese salto de calidad que estamos buscando. Y el futuro está ahí nada más porque se viene la Copa Panamericana, después los Juegos Panamericanos también, ¿no? Sí, sí. Y esto es un equipo nuevo, un cuerpo técnico nuevo también. Sí, sí. Nada, como te digo, es también un poco más de complementación en general con los entrenadores, con todo lo que nos están pidiendo que mejoremos, las jugadoras que no nos conocemos tanto en grupo en general. Entonces como que, nada, tenemos que un poco más unirnos como equipo y empezar a creer que podemos también. Muchas gracias, Argentina. Finalmente, bueno, no se va a poder conseguir el boleto para la huelga National League. Yo creo que es una, digamos, un bajón, por así decirlo, ¿no? Para ustedes. Pero lo toman con calma porque creo que este es solamente un paso más en lo que se han trazado las selecciones en general, que es clasificar unos Juegos Olímpicos. Sí, creo que nosotros no estábamos en este torneo, no sabíamos que íbamos a viajar. Fue un torneo que nos agarró de golpe, un poco desprevenidos, porque intentábamos estar más en ritmo. Pero creo que igual, de todas las formas, vinimos con todas las ganas de ganar. Nos faltó, nos faltó, como te digo, ser un poco más equipo en el sentido de estar un poco más tiempo juntas, jugando, más ruedos de cancha. Pero nada, esperemos que próximamente podamos entrar en la BNL. ¡Suscríbete al canal!